Ni siquiera sabemos lo fuertes que somos hasta que nos vemos obligados a sacar esa fuerza oculta. En tipos de tragedia, de guerras y de necesidades las personas realizamos acciones asombrosas. Es impresionante la capacidad humana para la supervivencia y la renovación. Nos volveremos a encontrar. 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 Quédate en casa. Quédate en casa. Quédate en casa. Quédate en casa.